hey amigos de youtube como estan estamos aquí en un blog seguiria y bueno estamos aquí en chacra más que todo es la chacra mi mamá porque no soy mi mamá pero es familia mi mamá y más abajo está el chacra pero no creo que quieran ver lo más interesante es esto osea que creo no estoy seguro que acá allá es un colegio abandonado creo se ve que es un colegio y no sé recién estoy visitando este chacra porque la que más visito es la de mi papá y la de mi papá no hay mucho que ver porque más allá hay como un pueblo pequeño así o sea no es muy desolado hay más casos de ahí en cambio acá es yo lo veo desolado no sé que no lo verán ustedes y bueno estamos aquí en el colegio abandonado un poquito de tela me da porque estoy solo y como que las huevas que me cuentan según acá ha habido muertes no sé qué huevas por ejemplo hay una tumba no sé si la van a ver allá es ese es esa misma y bueno acá es el palo el palo donde guisa la bandera el perú porque yo soy de perú y vamos a dar una vuelta creo que puede ser una grabación acá y bueno la cosa era que haga el blog con mis amigos no pero como saben ya es navidad hoy día es navidad y todos mis amigos viajaron se fueron con sus familias se fueron con sus familias y yo también me disculpa por lo que y yo también estoy acá con mi familia en el centro de mi mamá y no no están pues ahora la cosa era que sean con mis amigos pero no se fueron y bueno como ya saben bueno la tradición de mi familia es que la navidad es pasarla con la familia con todos los seres queridos mi tradición y que en año nuevo ya con tus amigos depende a veces paso con mi familia pero a veces salgo con mis amigos ya sabe la juventud y no sé estoy ahorita acá en el colegio abandonado what the fuck a veces el papel que tela chocas y bueno no es todo lo que les quería mostrar vamos a salir del colegio hay una casa arriba más arriba por el camino que está abandonado igual y como que no sé si porque mis tíos me dijeron que está abandonado y todo eso pero también hay culebras suevadas esos animales peligrosos y no sé si iría un poco que veo oscuro he escuchado algo raro y bueno no sé cómo se verá bien con estos lentes son Fox no sé si me verá bien con estos lentes mejor le pongo mis lentes normales a ver espero un ratito vale estoy con mis lentes normales de ver porque yo soy un poco así o sea soy soy con un tipo arenao arenao entonces si lo conoce un poquito más rellenito no soy mi flaco y estamos viendo allá la casa van a nada acá acá y vamos a subir un poquito nomás porque si mis tíos que vienen acá me lo dicen por algo es porque no quieren que vaya no sea no me voy a arriesgar no solo voy a mostrarles un poquito a la vista van a nada porque hay hay como tipo ladrillos como si lo hubieran cerrado algo así y ahí les voy a mostrar bueno como ven estaban en realidad son dos casas mierda son dos casas y como que ahí hay mucha vegetación así y en realidad puede haber puede haber culebras y esas cosas puede haber tiburones ya no es mentira estoy groñando pero si puede ser que haya culebras acá en Perú si hay culebras en mi chacra en mi chacra de mi papá en la otra chacra para ser así con un pequeño pueblo no tan abandonado como sea no tan desolado como esto este si mi tío encontré algunas culebras ahí y como mi tío ya vive ahí así ya sabe cuidarse cuidarse de la de la naturaleza más que todos los animales así sale con su tola medio loco mi tío y bueno por ese camino no sé que habrá vamos allá ah malditas moscas en mi oreja me zumban dios mío bueno acá están las dos casas ahora no nada más porque si bien por acá malditas moscas cholo ahí está con ladrillos tipo ladrillos algo así y como que tela creo que por ese camino se va o sea se da la vuelta y se va a la ciudad algo así no sé y ya bueno es todo lo que les mostraría no hay nada más emocionante más abajo está toda la ciudad todo eso ya sé qué hacer creo que voy a grabar un rato a la a la escuela nada no nada colegio escuela no sé cómo es porque se ve de niños pequeños escuela y ya que mira chulo da poquito de tela qué será venir en la noche acá si me quedaría hasta la noche vendría a ver si me quedo hasta la noche voy a venir ok voy a venir y voy a grabar un rato a ver qué qué me espera acá pero si no o sea ya la vista será si ven que me queda la noche va a haber otra parte no pero si ven que no va a quedar no sé que no me no me he quedado en serio hasta la noche lo voy a despedir el video y ya fue a ver dónde grabaría muchos veces que da hay para grabar acá no no deslizaría mi zapatilla ah ha hablado de zapatillas como es navidad 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 y bueno me regalaron hartas cosas entre esas son unas zapatillas unas jessy unas jessy no son las cebras esas pitas no pero son las jessy las jessy las voy a mostrar en el siguiente video que haga ese día grabando o depende de lo que haga no creo que haga porque no me gusta hacer muchos vlogs si ven por acá hay todavía cosas malditas moscas profesor ah este es de coquito quien no conoce bueno no sé si ustedes conocerán es un libro para pequeños y este era la imagen de coquito era como un libro para pintar así para aprender uy me asustaron malditos no te sabes ya que bueno creo que grabaría a ver donde grabaría donde grabaría uy que tiene esa esa avispa tarada avispa tarada allá vamos un lato a la tumba a ver a ver donde estará la tumba no sé quien habrá muerto en serio no sé me voy a contar está muy bien está muy bien mis tíos pero acá está la tumba me da un poco de tela acercarme ahí mejor no me acerco ya a ver vamos a grabar ahhh claro ya sé ya sé ya sé ya la craneé un poco mejor ponemos acá la cámara y esto que es ya bueno acá ponemos la cámara y bueno en un segundo tenemos el video grabado un segundo un segundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!